La responsable del Banco de Sangre en el Hospital de Tuxepéc, Juana Molina Álvarez, señaló que en los últimos días, debido a la contingencia por COVID-19, ha sido mínima la respuesta al Banco de Sangre, ya que se redujo hasta un 80% la captación de donadores. Hago una invitación a donar, ya que en estos últimos meses, por contingencia a COVID, hemos tenido muy poca respuesta y participación para donación de manera altruista y voluntaria. Generalmente, necesitaríamos donadores 20 por día para abastecer nuestras 200 unidades por mes, por lo que ahorita se redujo en un 80% la donación de sangre, teniendo así 10 unidades por semana. Esto nos pone números rojos, a pesar de que la sangre es necesaria siempre. Las embarazadas necesitan, las personas con heridas, con sangrados, con hemorragia, niños con leucemia u otro tipo de padecimientos que necesitan transfusiones de sangre. Nuestro abasto está en números rojos. Tenemos una baja reserva de 10 unidades solamente, por lo que es importante hacer conciencia de la necesidad de su participación de donar sangre. Este Banco de Sangre abastece a toda la región, esto es a los hospitales comunitarios, pero también a los pacientes del Hospital General. Por lo tanto, es un llamado a los ciudadanos a donar de manera voluntaria en este mes de junio, ya que el pasado 14 se conmemoró el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Quienes dicen donar deben cumplir los siguientes requisitos. Hay uno de cuatro horas mínimo, edad de 18 a 65 años, portar la credencial del lector vigente, no haber tenido hepatitis, 15 días antes no haber tenido ningún tipo de enfermedad, no diabetes, no hipertensión, no gripa, no diarrea, no tener cirugía dentro de los primeros seis meses, vida sexual sin riesgo, una sola pareja, no haber sido transfundido en el último año, no tener tatuajes dentro del último año, estar sanos completamente por contingencia, no haber tenido fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de cuerpo, dificultad respiratoria, para poder donar. Recuerden, no haber tomado bebidas alcohólicas, no haber fumado, no haber consumido drogas. Es importante para la donación. Ustedes pueden hacer la diferencia salvando vidas, por lo que los invitamos al Hospital General este mes de junio, en conmemoración del Día Mundial de Donación de Sangre, que es el 14 de junio de este año. Los invitamos, están las puertas abiertas, usamos todas las medidas de protección, de bioseguridad, de sana distancia, para poder disminuir el contagio COVID. Reitero que están siguiendo todas las medidas de seguridad para aquellos que acuden a donar. Con edición de Jefet Carrillo, informó Dora Timoteo.